Bien, pues vamos a continuar, están montando aquí atrás los distintos atresos de esta agrupación, pero este carnaval va a ser un carnaval jubiloso. Va a ser un carnaval jubiloso porque tenemos la colaboración de bodegas y iglesias. Ahí hay una caja con seis botellas. Hay tres marcas distintas dentro de esa caja. Quien acierte cuántas hay de una, cuántas hay de otra y cuántas hay de otra, se lleva 50 euros. 50 euros. Si no la acierto mañana doblo a 100. La caja está vacía, vamos que... ¿Perdón? Moverla, si están vacía, ¿qué más te da? Hay seis botellas. Venga, esta tiene ganas de concursar. Tenemos par, que es el vino naranja de bodegas y iglesias. Tenemos rica hembra y tenemos useta. Hay seis botellas ahí. ¿Cuántas de cada clase? Dos de rica hembra. Dos de jubiloso. Y dos de useta. No. Miglaje. Par, rica hembra y useta. Hay seis botellas. ¿Cuántas de cada clase? Una de useta, una de jubiloso y cuatro de rica hembra. Ni no. Uy, yo no, uno quiere ganar 50 euros Jesús, 50 euros Para ti la caja va a ganar 50 euros Naranja O par, que es igual Uceta y rica hembra Tres naranjas, uno de uceta y dos de rica hembra ¡No! Venga, belgallero, belgallero ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? La última, última opción David David, ¿no es David? ¿No? Christopher 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 Christopher, Dios mío, venga ¿Cómo? Seis ucetas ¿Ha dicho seis botellas de uceta? ¡No! ¡No! Cuatro, que no quiero tentar la suerte Después del otro descanso, otros cuatro Bueno Niña, ¿estamos? ¡No! Pues yo voy a presentaros, ¿eh? Porque yo iba con tono de sistemas de pedo A ver Nos llegan las niñas Las niñas de Bollullo llevan ya ¿Cuántos años son ya? ¿Seis? Niña ¿Cuántos años son ya? ¿Cuántos? ¿Seis? Seis, lo he acertado Seis años ya trayendo la voz de la mujer al carnaval de Bollullo Esperemos que sea por muchos años Se van amistando Porque ya hay algunas voces también de hombres Que refuerzan las maravillosas voces de estas chicas Con letras de Marta Calvo Alba Camacho Daniel Camacho Israel Clavijo Diego Sánchez Y Daniel Sánchez ¿Qué han hecho? ¿Una copa cada uno? Música de Daniel Camacho Daniel Bandeja Antonio Jesús Arias E Israel Clavijo El disfraz de Antonio Arcos Me decían esta mañana Porque no me lo he podido decir Ajetro 4 Y no he visto la misma mañana Agradecerle a Arco Que Arco se ha portado muy bien con nosotros Que se ha implicado mucho en el disfraz El disfraz es una maravilla El disfraz, hombre ¿No conocéis las niñas de Bollullo? Las carnavaleras estas Bueno, esta gente viene por todo lo harto Quiero agradecer a Daniel Bandeja Que ha sido quien ha estado ensayándole Ayudándole Sacándole cosita Y Antonio Calvito Mi Calvito Por la realización de la Tres La dirección es de Marta Calvo Señoras y señores Les voy a dejar un pedazo de comparsa Las niñas La comparsa femenina de Bollullos Larga vida a la reina Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Y para que sea eterna, que el índice fuerte a mi pueblo, que el índice fuerte a mi pueblo, que haya vida la reina. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Ole, ole y ole! Y el que no diga ole es que se le seque la hierba. ¡Ole, ole y ole! 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 ¡Vámonla! ¡Ole, ole y ole! ¡Vámonla, abuela! ¡Vámonla! Esa va la abuela la reina Doña Sofía con las dos nietas que una foto se iba a echar. Corrió Leticia con la bulla echando riña No quiero foto a las niñas como la ex de estuvera. Vaya familia es inquietante El rey Juan Carlos tiene un amante Ruelan todos días de fiesta Felipe con la parienta La ordangarín, la ordangarina Era su tocha de pena Creíamos que era tonta Y iba a resultar que la más normal era infantarena Me levanta así a las huellas del carnavalero Calles que me dan la vida Suplicándole a febrero Que me quedo en Ereng y me pondré a su equipo Pero cantarte en tus calles bendita Lo más cerquita que ya está hoy el paraíso Mi amigo Paco es un tío echado pa'lante Y te organiza cualquier cosa del tirón Un botellón o una carta de estudiantes Un viaje con Ortega y los mayores a Nueva York Hay que hacer esto y hacer lo otro Recoger aquello y comprar lo otro Y te manda un cacho guasa Explicándotelo todo En cada mente y en no hambre nada De los huevos no le sale Tú no eres mi colega Tú eres José Ni organizando los carnavales Calles de fantasía Voy a hacer carnavaleros Calles que me dan la vida Suplicándole a febrero Que no te volví de Ereng Y me pondré a su equipo Quiero cantarte en tus calles bendita Lo más cerquita que ya está hoy el paraíso ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Shh! Tranquilos! ¡En orden! ¡Tenemos que salir! Tranquilos! ¡En orden! ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que llegir! ¡Hazr situación! Un despedir final sin mínimos detalle Debo tener función, guitarras por aquí, todos preparados porque vamos a salir. Tenemos que llegar, alguien no va a salir, eso hay que tener, mirar, de bien, no va a salir. Los que hay que tener, mirar, de malas por aquí, Lidio, Carvajal, de la mente, el camino, todos preparados porque vamos a salir. ¡Tengo hambre! El marinaje, con el mar ya no va a salir, pasando un brindis, el pagano y el cristiano, bailando un macabro tango, con Don Carnal. Y se enría grande canción, suena la presentación, puntera de este carnaval. Y la gente escucha, mi gente canta, gritar en el aire y música en el alma. Vamos de prisa, que está llegando, ya suena el tres por cuatro. Vamos de prisa, que está llegando, ya suena el tres por cuatro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Atento porque te hablas! La reina del carnaval, hoy regento sin discusiones, pero yo antes tuve un rival. Fui brincheza del cine España, del tupperware y las tortillitas. Elmurarte y el soniquete que tornaba por su esquina. No se cabe entre la butaca y el gallinero y 87. Igba, reguilla, reguina, suena mi pueblo con su canción. con papelillo y serpentina, purpurina en cada rincón, banderitas y bombillas encalanando sus vacas viejas, de gente sienta a los colores, ole con ole, viva mi tierra. Y así pregonaba yo en aquellos tiempos de gloria, cuando Borullo era otra historia, pero aquello sal se acabó, con el tiempo y algún cabrón, que era justo, se justo seo, y el cine que era un poliseo, se cerró a la población, se murió porque justo al lado, un teatro se comienza, la de vuelta del contado, y ahí se acabó la fiesta, en la casa de cultura, esta muestra perdió su gracia, el vino no había venido y las flambreras dejadas en casa, voy gracias al politiqueo, ya que yo no queda nada. Ya solo queda en mi calle, que son la reina del carnaval, ya ahora piden que en el destile, ya no se vea que está un mal, que para la gente de fuera tanto borracho queda fatal, pues sin cine y sin el vino, que esto ya no es carnaval ni en nada. ¡Gracias! 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 Por fin, en la memoria, los recuerdos de otras muestras más, Tras las cortinas la comparsa se despide ya y se prepara pa' cantarte por las calles. Chúpate, chúpate ya, chúpate, toma mi mano, darte una buena máscara, ven con nosotros y ven ritmo de mi música, cantando un chingo de regolinas. En mi boludo, la flor y laza de toda mi Andalucía, donde la pena se transforma en alegría cada año por febrero. En el carnaval, cállate, chúpate, chúpate, toma mi mano, darte una buena máscara, vaya una caja en alegría, se lo diga, no hay quien aguante, tan tan chico, tan rapaz, cantando al té, colores, canta y cerrojo de almaraz, ventele a los canarios carvajales y a mí, custodian la esencia de todo mi carnaval, coca y disfraza de la herida de vivir. Cuatro de diciembre, barrio de la coronación, convierten mi alma en papelillo y color, en los carnavales que sería de nosotros. sin nuestra calle, sin nuestra calle, sin nuestra calle. ¡Aplausos! Muévete, aguanta, porque te viene ya, ¡Viva amor, orgullo y pueblo! ¡Alegría del bondado! ¡Encarná! ¡Disfrázate la alegría! ¡Disfrázate la alegría!